Después de sus visitas a Guadalajara y Monterrey, el trofeo de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación llegó a la Ciudad de México. Desde temprana hora, cientos de personas hicieron fila en el autódromo Hermanos Rodríguez para ver el trofeo de la Copa del Mundo. En grupos de 120 personas, los aficionados hacían un recorrido entre salas con actividades y proyecciones que hacían más amena la espera. Al final, los fanáticos del fútbol pudieron ver el trofeo y tomarse una foto con él. Cabe mencionar que la Copa de Campeón del Mundo solo puede ser cargada por exjugadores y técnicos que lo hayan ganado, así como jefes de Estado como el presidente o el primer ministro de una nación, por lo que los aficionados se mostraban emocionados de poder estar tan cerca de la Copa. Es mucha emoción el saber que estamos tan cerca de un trofeo tan codiciado que solo han podido estar así de cerca capitanes de distintos países, de las elecciones más poderosas del mundo. Es una emoción muy padre porque cada cuatro años sucede eso y hasta ahorita uno tiene la oportunidad. Ahorita, por ejemplo, vine con mis hijas y es una experiencia bien padre. Es súper padre, emocionante. Es muy brillante, es muy bonita y es algo diferente. Es una Copa muy importante que varios jugadores han intentado tener y tú puedes tener la oportunidad de verla muy cerca. Es muy especial. Respecto a la participación de México en Rusia 2018, aunque la afición no apuesta por nuestro país como campeón, la mayoría están seguros de que la selección logrará pasar la fase de grupos, llegando hasta el quinto o sexto partido. Le empatamos a Alemania, le ganamos a Suecia y a Corea y llegamos a semifinales y hasta ahí ya nos gana Francia en semifinales. Espero que haga buenos partidos y le vaya muy bien. Sí llegamos al quinto partido. Sí, sí llegamos al quinto partido. Creo que sí avanza de fase de grupos, pero se queda en octavos y es eliminado por Brasil. Yo creo que llegan a cuartos de final. Yo creo que podemos ganar. Sí, sí pasamos, la fase de grupos sí. Campeón. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Estefanía Lanís, Notimex.